El día de hoy estaremos haciendo el reto prohibido en Bedwars y otras modalidades El reto de 360 grados, el cual puede ocasionar que en los servidores te baneen ¡Me banearon! ¡Te banearon! ¡Me banearon! Dime que lo grabaste ¿Y aparece en el chat que me banearon? ¡No! Space Police, super quesillo, detector y cheats No voy a cometer el mismo error Quiero ser feliz Y me voy de aquí Porque tú ya no eres para mí Tengo que alejarme y no verte Cuando me llamas y juras quererme ¿Hola? ¿Por qué hay eco en la nada? Chicos, después de tanto tiempo, les confirmo Volverá la escuela de PvP Para esto, como ustedes saben, son 100 integrantes Y para reconocer y saber qué 100 integrantes van a poder conformar la lista de jugadores Afros Lounge Este Discord, chicos, es un Discord que se puso en contacto conmigo Porque van a crear una comunidad de habla hispana Y quiero que seamos los primeros de habla hispana en estar ahí Lo único que tienen que hacer, chicos, es meterse al Discord que está en la descripción o en pantalla Si llegamos a más participantes, veré si la escuela de PvP se puede hacer con 200 personas Así que, compañero, no te quedes afuera Entra al Discord, ingresa a tu nick y disfruten del video Primer partidita, gente Estamos acá con el compañero verdecito que está en la base Y no sabe ni siquiera lo que hace porque ya tarde mucho tiempo en ir a su mapa Pero pues el compañero ni siquiera Es que véanlo, véanlo No entiendo Uy, 3.360 asqueroso que me salió Le vamos a quitar la cama y vamos a ver en la parte de atrás Bueno, con la espaldita, compañero ¿Qué? ¿Por qué se...? ¿Qué hizo? No, no entiendo nada de Bedwars Miren, chicos, me he dado cuenta que el Bedwars está muy raro Tanto en servidores premium como en mono premium Ahorita estoy en Hypixel, así es que Véngase, compañero 3.60 asqueroso 3.60 por cierto Azulito, vengache para acá Ahí está, buenísima Y no sé por qué, chicos El azul fue hacia la parte del centro Pero pues como que no se mantuvo con las esmeraldas Y pues no me dejó absolutamente nada Así que ya le agarramos tirria al azulito, chicos Y venimos a su isla Que ni siquiera se entera de nada No entiendo No sé si son más pros o más noobs en servidores premium o no premium Pero pues está muy raro Compañerito ya tiene full diamante Cama destruida, por favor 3.60 Sí, sí le ganó, sí le ganó Ahí está, buenísima El problema es que nos los quitó El compañero rojo Que tenemos que ir hacia mi isla Porque si no Nos va a ganar la partida Miren, el rojo Ahora me lo encuentro en la parte del centro Está huyendo No sé de quién está huyendo Porque ni siquiera volteaba a verme Media hora, chicos Les juro Media hora Para quitar la cama Y darme cuenta que El rojo se desconectó Y en cuanto quite la cama La partida va a terminar Siguiente partida también en premium, chicos Hypixel Otro rojito Compañero rojito Empezamos con usted Y terminamos en la anterior partida Con un rojillo Quitamos camita Y ahora 3.60 de quesillo Por favor, quesillo No falles 360 Es que What the fuck Bueno, ahí medio me salió Así es que No me quejo Y miren Las partidas siguen siendo un poco raras Escalera drop Eh, ¿por qué me hizo daño? No What the fuck No, amarillito No me Amarillo Usted no sabe lo que le acaba de hacer a quesillo Acaba de declararle la guerra a quesillo Comemos manzanita Quitamos su camita Y vamos a boidear Para poder llegar antes que él a mi isla Creo que así me va a dar tiempo No lo sé Espero que sí, por favor Llego, 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 llego Por favor Sí, llegué Pero creo que el amarillo ya ni siquiera viene por mí, eh Ya no lo veo por ninguna parte Así es que, pues Tendré que ir por él 40 minutos tarde en venir por usted, señor Y ni siquiera me hacía nada Ni siquiera me daba un hit Me volteó a ver Dijo que sí, me va a matar Así es que Me voy a dejar a sus brazos Y bueno Ustedes no se dan cuenta, chicos Pero las partidas están durando Exageradamente mucho Este grisecito en donde estaba Porque estaba de este lado Grisecito 360 Trucho, por cierto 360 trucho Y asesinado Solamente quedó una persona Que es el blanco, por cierto Ustedes estarán preguntando, chicos ¿Por qué no tengo el scoreboard? Y es que el scoreboard yo no la quiero tener Porque siento que se ve muy bonito Así el Minecraft El cielo El mapa como tal El blanquito Tiene que estar Pues creo que en la par ¿What? ¿Por qué estaba aquí? No, no, no Me puedo matar Es que tiene mejores cosas Tiene espada de diamante Tiene full diamante De hecho, la armadura La espada tiene todo Va a salir huyendo No, lo mato, lo mato Lo saco volando Le tiro Y termino ganando la partida Que no entiendo ¿Por qué? Pues gentecita Nos venimos a una partidita De Skywars Para ver si podemos hacer El reto prohibido Del 360 grados La verdad es que ya lo había hecho Chicos, por acá Por Skywars Pero pues Fue hace tiempo Como tal, como en un video No lo había hecho Así es que Uy, casi me caigo El problema es que Ninguno de las dos partidas Bueno, sí De las dos islas Había un compañero En el momento Ahorita viene el de la primer isla Al que le fuimos Pero bueno, compañero Hola, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? El día de hoy Vamos a tener que hacer el 360 Pero muy difícil Porque esta zona Aquí se puede Nice, 360 Buenísima Tengo que encontrar bien La manera en cómo hacer el 360 Porque no en todas las ocasiones puedo Compañero, sale volando 360 What the fuck Es que aquí la posición Es muy clave No, no, no Es que lo bonito del 360 Es que Tenemos que Sacar volando a alguien Y aparte como que Seguir el combo Eso es lo bonito del 360 Si no, como tal No es un reto Así es que Compañero Por favor Fíjese que Que si yo le llega Uy, what the fuck Me soltaba un cañazo Y me podía sacar volando 360 grados Uy, no salió volando What the fuck 300 No, casi me saca volando Lo matamos compañero Por favor Uy, buenísima Miren, el último compañero Por acá está Estaba esperando Que que si yo le llegara Cañazo 360 Trucho Otro 300 Igual trucho Me salió muy mal Pero uy, ganamos la partida Eso es lo que importa chicos Compañero Siguiente partidita De Sky Wars Esperemos poder ganar Y hacer más Casi me caigo al vacío Bueno, esperemos hacer más partidas Bueno, más Me vuelvo a caer casi Esperemos hacer mejores partidas Mejores PVPs 360 Este compañero Es que este pack de texturas Está buggeado Los veo hacia los compañeros Y está bien raro esto amigos 360 Con el puentecito épico Y un problema que voy a tener chicos Es A ver Compañero Por favor 360 Puedo hacer Aquí si lo puedo hacer Pero uy Es que estaba nada Uy, me llegaba alguien Vean como parece Como si no tuviera pierdas Este compañero 360 What the fuck Es que le pierdo las piernas Le pierdo todo el cuerpo No sé a quien le hago 360 grados Chicos Que si yo contra el espíritu santo Que si yo contra el compañero Con cañas Con ala Uy, le hice 360 grados Pero en la lava Es que creo que tengo que hacerlo En los momentos En donde si tendría que ser adecuada La cosa Bueno, me dejó buggeado el compañero Con el bloque Me puede sacar volando Pero sabe que Compañero que si yo Va a hacer lo posible Por ganar la partida Va a quelear como marrano Cañazo Cañazo Salga para atrás por favor Y Uy, le llegó Le mato Es que no sé quien tenga Cuanta vida Nah, creo que ahí va a perder Ah, nice Quiero que en los comentarios Chicos Me avisen Y me digan Si a ustedes les gusta Que no tenga scoreboard El El juego como tal Para que no Uy, 360 grados El peor que he hecho Creo que en toda mi vida Convito Convito, compañero Miren, le voy a hacer What Ahí está Ya, este si me salió Buenísima Y gané la partida Es que, ¿qué está pasando en este? Sky Wars, amigos Chicos, nos venimos A PodPVP Porque tengo muchas ganas De jugar una partidita De PodPVP Contra un compañero Con skin buggeado Así que vamos a intentar Miren nada más ese convito La verdad que los comos Aquí pueden salir muy clean Muy hermosos Miren, 360 grados Bueno, lastimosamente El compañero como que se volqueó Y no pudimos continuarle el combo Estoy sintiendo más El tryhardot del compañero Pero miren Que si, se ponen las pilas Combito, combito Hermosito Y ahora lo que toca Es encontrar la manera Porque miren Creo que ya sé Que es lo que tengo que hacer Creo que el 360 Que puedo hacer Lo voy a hacer Del lado izquierdo Girando el ratón De derecha a izquierda En vez de izquierda a derecha ¿Qué está? Ruedorzazo ¿Qué está haciendo compañero? No se vayan a la esquina Por favor, peléeme Peléeme como campeón Y se va hacia la esquina otra vez No, es que Miren Lo puedo combiar Le puedo hacer 360 Es que como está en la esquina No entendí nada De lo que pasó ahí En un principio Ni siquiera se quería enfrentar conmigo Pero ya Ahorita como que ya Miren el No, y se nos acaba la velocidad Esto es increíble La velocidad Se nos acaba en el momento En donde menos Se nos tendría que haber acabado 360 épico Pero 360 Uy Quedó muy clean ese Lo matamos justo en el momento Me gustaría que me dijeran Si les gusta el score de war Chicos Uy, ahí viene un blanquito Le doy un hit No me digas que No, no lo saqué volando ¿Verdad? No, no Uy, me quitó la cama Le quitamos la cama Justo al mismo momento Pero bueno Vamos a ver si le podemos ganar O esta partida termina durando Dos segundos Bueno, le llegamos Creo que ni enterado el compañero No, ya se compró la armadura de Iron Uy, buenísima What the fuck Yo no sé cómo no me ganó Me hubiera dado el primer hit Y me ganaba Puentecito por acá Puentecito por acuya Vamos hacia la parte del centro Este mapa me gusta demasiado Pero bueno Lo que les estaba diciendo chicos El score de war A mí me gusta que no se vea Para que no opaque el Minecraft O para que no se vea distinto Aunque eso no me conviene Por nada del mundo Porque yo no sé cuántos quedan Quienes tienen cama Ni nada Pero bueno Vamos a jugar esto así Para que sea como un reto extra Para Quecillo Para que Quecillo Tenga que ver Quién es el que queda Quién es el que tiene cama Y quién es el que no Miren, la verdad Ya vamos bien armados Y viene el señorito verde Señorito verde Por favor enféntese a Quecillo Porque vamos a tener que ganarle De una manera épica 360 grados compañero verde Nos saca volando Y what the fuck Y la TNT encima quedaba viva O sea, él se había muerto Y la TNT ahí andaba De este lado llega Quecillo Contra el compañero amarillo Amarillo versus amarillo Veremos quién es el verdadero compañero Que debe de tener el amarillo En su color principal Bueno, miren Ni siquiera sabe Qué está haciendo este hombre Creo que no me vio ¿Qué hizo? Les prometo que la partida Ya está durando mucho chicos Y yo no entiendo Qué es lo que está sucediendo Viene un Vean este azul No se dio cuenta De que yo le llegaba Azul, por favor, volte Tira una bola de fuego Un hit ¿Qué? ¿Gané la... ¿Qué? Cada vez las partidas De Sky... De Bedwars, perdón Están más raras, la verdad Miren, por ejemplo De este lado ¿El rosa está feca? Entonces lo que... No, what the fuck Ya reaccionó Me pega con la espada Mira, compañero rosa Yo no... What the fuck Ya tenía... Me dejó medio corazón No hay cama de este lado No entiendo Qué está pasando En la partida Partidas cada vez más raras Chicos De este lado Y este el rojo Y vean No me... O sea No entendió Qué estaba pasando ¿Qué hacen? Quitamos camita del amarillito Ahora toca encontrarlo Porque quién sabe Hasta dónde esté Media hora después Me lo encuentro Que está aquí arriba Chicos Vean nada más ¿Por qué hizo ese salto? Vamos a terminar ganándole A ver Compañero voltea por favor Se cae ¿Qué hace? A ver Es que no entiendo Y ganamos la partida ¿Qué es esto? Bedwars está bien raro Chicos Hoy en día ¡Gracias! ¡Gracias!